6, 7 y 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, opciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, y bloqueo. Bloqueo con derecho, bloqueo y entonces salida si puedes. Segunda, 1, 2, 3, 4, derecha digo no, peso en medio, desplazo, salida, termino y con contraje. Bien, un supo.